hola bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí viendo este vídeo agradezco sus preferencias y sus comentarios sólo borraré los que sean los que tengan insultos fuera ahí todos los comentarios críticos sean negativos o positivos hacia mi persona no los borro al menos que haya insultos aclarando el punto pues hablemos del tema estuve en ciudad juárez filmando gran parte del homenaje que se le rindió en esa ciudad homenaje que estuvo a cargo de pues del maría chimitierra mayela orozco algunos imitadores de juan gabriel más de 2.000 participantes en el desfile entre diferentes escuelas y grupos de todo tipo y pues asistieron más de 50.000 personas según las cifras oficiales y yo me di a la tarea de grabar y de preguntar a muchos fans de juan gabriel que pensaban sobre luis alberto para mi sorpresa la gran mayoría piensan que si es hijo de juan gabriel y la gran mayoría lo piensan por dos razones una porque habla así como que parece que es pero no es dos porque le da cierto parecido físico a juan gabriel pero la sorpresa mía fue cuando les pregunté que si pensaban que iba a ser igual que su papá su papá valiéndome la expresión que ellos decían que era su hijo verdad que les pregunté que si podría llegar a ser Luis Alberto como su papá como juan gabriel y todo mundo dijo que no entrevisté unas no quiero exagerar la cifra a lo mejor 200 personas de las cuales obvio no voy a poner todas las todas las que entrevisté aquí en este vídeo tardaríamos horas este pues viéndolo y aparte no grabé a todas porque no me permitían algunas y porque no tenía tanta memoria mi mi celular porque estaba grabando con un celular porque mi cámara después no pude utilizarla aunque la lleve ok aclarado la mayoría el 85 a 90 por ciento dijo que para nada se parecía a juan gabriel en cuanto a talento y carisma otra parte dijo que más o menos este tenía cierto carisma pero nadie 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 dijo que tenía el carisma de juan gabriel y menos dijo nadie que tenía el talento de juan gabriel la mayoría le dieron un punto una puntuación baja podríamos decir si lo podemos una escala de un 7 por ciento en comparación con juan gabriel y eso que más bien lo hicieron porque creen que es hijo de juan gabriel pero vamos a ver algunos de los comentarios del desfile y al final voy a poner un fragmento de algunas personas que opinan de juan gabriel y de luis alberto y también vamos a poner algunos fragmentos del desfile y otras cosas veanlo pero recuerden nadie cree que luís alberto va a ser tan popular y tan talentoso como juan gabriel nadie cree nadie así como se dio la palabra nadie es lógico veámoslo aquí vemos otra vez el desfile la parte siguiente el desfile donde elementos de la cruz roja algunos de ellos pues también celebrando al divo de juárez celebrando el homenaje merecido aquí lo estamos viendo y aquí vemos una un grupo de motocicletas motociclistas perdón que aquí vienen también a ser acercándose a nosotros en este homenaje a juan gabriel aquí vemos todas estas personas que que pues se tomaron el gusto no la molestia el placer de estar para celebrar este homenaje al ídolo de ciudad juárez a juan gabriel aquí nos vemos juárez se volcó a favor de su ídolo juan gabriel eso los traes transmitiendo en vivo por un canal que tengo todo esto observe como la gente está emocionada feliz aplaudiéndole a la gente que se tomó la molestia el gusto el placer como quiera usted verlo el privilegio no de de participar en este evento aquí vemos carros antiguos haciendo alusión al juárez de cuando juan gabriel empezaba en los años 60 cuando el noa noa estaba en su apogeo carros de esa época y poquito más modernos de los 60 y 70 observen que ver qué bonitos automóviles pues yo creo que ya con esto se merece pues no sé de ser conocido juan guárez como la ciudad que realmente amo a juan gabriel veamos observen este fue un día este es un día de fiesta para juárez si juan gabriel vive que dicen que vive por ahí pues debe estar orgullosísimo y si no vive de todos modos por ahí nos oye le digo a la señorita que esto lo estoy transmitiendo por youtube en este momento está subiendo todo sí porque yo era digo era porque ya no está pero sigo siendo van de juan gabriel y tengo un canal donde todos los juan gabriel los hubo tengo con unos no sé 150 vídeos y esto lo estoy pasando directos al los hubo sí porque porque para mí para mí le digo a otra gente esto es un orgullo es cuando abril se convivo a su ciudad porque porque amaba su ciudad y yo estoy bien orgulloso de eso sí o sea yo le digo a todo el mundo como juan gabriel para que nazca otro hay que esperar 50 años pues para de pedro a juan pasaron 50 años y muchos dicen que el hijo de juan gabriel luis alberto mire mi respeto para luis alberto pero no 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 tienen esa 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 no juan gabriel naturalito naturalito con gabriel es el número uno y va a seguir siendo hasta que salga otro ya en muy adelante ya no va a tocar verlo el lo peor del asunto ya es que murió juan gabriel ya no es ni un compositor no me digan que espinosa pasa porque fue concha freire o juan y se acabó ¡Qué padre va! ¡Qué padre! Observen aquí. Este es el amor a Juan Gabriel. Estamos con una persona que fue fan de Juan Gabriel. ¿Cuál es su nombre? José Ramos. José Ramos. ¿Usted miraba a Juan Gabriel? Sí, claro, sí. Aquí todo Juárez, ¿no? Todo Juárez, sí, sí. ¿Y qué piensas de este homenaje que se está llevando a cabo hoy? Está muy bien hecho. Muy bien hecho, ¿verdad? Sí, muy merecido. Muy merecido. Y fíjese que como dato interesante, yo veo, porque he visto todo el día, que miles de personas están en la calle 16 de septiembre, desde el centro hasta acá, hasta varias cuadras adelante todavía. Sí. ¿Alguna canción favorita de Juan Gabriel? No, varias, varias, sí. Varios. ¿Y usted va a estar aquí un rato viéndolo también? Sí, hasta que termine el desfile. Ah, pues qué bueno. Y mañana también los eventos. Sí, va a ser un evento en la plaza Juan Gabriel, ¿verdad? Y en la unión a Juárez de 16. Son dos eventos. ¿En la edad de 6 de septiembre qué viene siendo? ¿Para qué viene siendo? Ahí van a instalar una placa con las manos de Juan Gabriel. Ah, ok. Y lo día de ahí... Y enseguida en la plaza, a revenar la estatua. Ah, ah. Con los eventos. Ah, ok. Vamos a estar. Sí, sí, claro. Andrés, pues muchas gracias, eh. Muy amable. Vamos a seguir trabajando. Que tengan buen día, eh. Sí, sí.